Ahora dice, te escucho. Sí, mira, creo que una buena combinación. Moreno la intentó, le salió y Rivas creo que le alcanzó a puntear muy bien. Creo que llega en un buen momento el gol. Sí, no le quedaba otra que puntear a la pelota y justo pasa entre las piernas. De El Salvador, al 66, doblete de Joaquín Rivas, 3 a 2. Muy bien, no terminaba de hablar cuando te decía intentando con lo tuyo, mira, una pelota a profundidad que a lo mejor fue dividida, pero como Tamaca pelea esa pelota y Rivas justo recibe y anota 3 a 2 que yo creo que nos pone otra vez dentro del partido. Sí, sin dudas, Mauricio, empezó otro partido en un par de minutos, un par de goles de Rivas, un par de goles para El Salvador. Aquí un enorme, increíble error defensivo del marcador central, Catarí, que quiere salir jugando. Yo creo, eso es lo que interpreto, que la quiso jugar hacia un poste.